Pero esto es realmente una lectura teatralizada de la guerra de los mundos. Ojo al dato, lo estamos avisando, luego si el domingo hay gente que se va a la carretera y se escapa de Euskadi, pues no digan que no nos hemos avisado. Aquí los culpables de traernos aquí a los marcianos muy cerquita es Samuel Lliber. Samuel, buenas tardes. Hola, buenas. Bien acompañado por otros de los responsables de traer aquí a la invasión marciana a nuestras tierras, Javier González. Javier, buenas tardes. Buenas tardes. Ración, Iñaki Llamas. Iñaki, buenas tardes. Bienvenido a Racha de León. Y nos falta el resto del elenco de esta lectura dramatizada y teatralizada de la guerra de los mundos. Y esto hay gente que igual no sabe de lo que estamos hablando, Samuel, pero puso a toda una nación en jaque, vamos, en pánico total, en pánica, attack. Sí, yo creo que cuando se dice el nombre de la guerra de los mundos, todo el mundo ya conoce lo que sucedió en el año 1338 fue, ¿no? De hecho, sí. No habíamos nacido ni siquiera tú y yo, Samuel. No, no, no. Y faltaba bastante, bastante. Cuando hizo Orson Welles un programa radiofónico adaptando la obra literaria de H.G. Welles sobre la invasión marciana de la guerra de los mundos. Y claro, mucha gente, un porcentaje, un 10% se dice, de los americanos se creían que realmente por la radio estaban anunciando la invasión marciana. Entonces hay gente que se hizo búnker, se hizo zanjas, hay gente que cogió las cosas, los bártulos y los puso en el coche para pirarse. Y entonces fue un fenómeno social, ¿no? Y al día siguiente ya estaba Orson Welles pidiendo disculpas, ya lo siento mucho, esto no es lo que quería, no sé cómo. En realidad estaba Orson Welles encantado de la reacción. Esto es, bueno, el primer ejemplo de esa manipulación, bueno, no manipulación, porque durante el programa al inicio, y creo que en el minuto 40 o algo así, si no me equivoco, de ese noticiario, que se supone que era real, pero realmente era una dramatización de la novela de ciencia ficción, ¿no? La guerra de los mundos de H.G. Wells, ya avisaron de que, bueno, pues era algo de afición, pero lo hicieron en modo noticiario que la gente se lo creyó. Claro, lo que estás oyendo, lo que nosotros vamos a contar es una adaptación, pero sigue siendo el programa de Radio Orson Welles en el que se está simulando una especie de teledadio de radio. Y claro, si no estás al principio para oír, esto es un programa basado en las obras de... Claro, si te pierdes ese principio, que es el que te anuncian, esto es de ficción, no es verdad, entonces resulta que, claro, que estás oyendo a lo que dicen, que es un teledadio de radio, que dicen que están invadiendo los marcianos y que están muriendo gente, no sé qué. Y claro, entonces, cuando te preguntas si es verdad o no, entonces, claro, ahí está la cosa, que si te lo crees, pues bueno. Que si te pillan el baño y no has visto el inicio, pues claro, te pierdes todo el tema. También hay que entender que era el año 38 y la mentalidad era diferente. Bueno, Samuel, ojo, porque si... Sí, muy bien, ¿verdad? Tú, Javier, eres de los que piensan que si lo hacen hoy en día más de uno o una, ¿se creería esto? Los borregos siguen existiendo. Y el miedo o la creencia de que hay algo ahí fuera, ¿no? El universo sigue existiendo, ¿no? Y los manipuladores, por desgracia, un día antes hay muchos, sí. Nos queremos mucho, queremos todo, casi todo lo que nos dicen en televisión o en la radio, ¿no? Entonces, esto no es algo tan descabellado. Sí, respecto, perdón, Javi, respecto a la guerra de los mundos, hay un periodista que me preguntó, oye, ¿y qué opinas de aquel programa que hicieron sobre el golpe de Estado? No sé si os acordáis, hace un par de años, en el que se hacía una investigación simulada de que había, que estaba todo manipulado y que luego al final avisaron de que era mentira todo, que era mal ficción, pues, un poco, pues, mucha gente también se lo estaba creyendo. Sí, 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 sí. Si le has venido la historia, al final, bueno, pues, puedes llegar a muchos intereses que se lo creen. Es que muchas veces basta que te venga de la televisión o de la radio para que lo des como información buena. Si te lo cuentan es un poco un aplomo y te lo crees, te crees todo. Cierto. Es más, simplemente encontrar a alguien, bueno, con ganas de creer, ¿no?, o que reciba esa información y alguien que lo haga bien, ¿no?, como fue en ese caso también Orson Welles, que el hombre no hizo bien, o en otros programas que, bueno, hace muy poquito, una broma creo que le... No, no creo, vamos, es que lo han dicho hace poco, una broma de un programa radiofónico, creo que de catalán, un programa de radio. A Rajoy diciendo que, sí, 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 no me acuerdo, era el... El Puigdemont. Exactamente. Y que quería una reunión y, vamos, hasta el fondo. Sí, sí. Mariano Rajoy, esto va quedando, sí, sí, te voy a llamar y luego ya dijeron, no, que es un broma de radiofónico. El hombre lo encajó con más o menos buen talante, dijo, bueno, esto no me parece serio, pero, vamos, se creyó de pe a pa. Y ahí se supone que también tiene que haber filtros, que tiene que haber un, ¿no?, alguien de prensa, no, cualquiera puede llamar a un presidente de gobierno, ¿no?, aunque sean funciones, y decir, oye, soy Puigdemont o soy... yo qué sé, ¿no? Pero pasa. ¿Veis que a veces, aunque nos parezca mentira, las cosas más sencillas pueden suceder en los lugares que menos te lo esperas? O sea, como sucedió, creo que fue en la boda de... no sé qué boda fue real, la de la infanta y el maichalar, creo que fue, no sé qué, que un tío se metió en la boda sin más, diciendo soy el no sé qué, no sé cuál, y se metió y de repente nadie sabía quién era este hombre. Y luego tenemos el caso del pequeño Nicolás, ¿no? También, también. Que se podría hacer una guerra de los mundos del pequeño Nicolás, ¿no? Yo creo que ya están, ya están en ello. Creo que ya están en ello con el gran obrano VIP, me parece. Es que esto, eh, la guerra de los mundos... Y cobran más que nosotros. Ah, pero nosotros cobran. Es por hablar de algo, ¿no? Es por darnos importancia. Son ellos tan, 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 tan altruistas que es que no cobran ni la entrada del domingo. Nada. Pero a ver, así, hijos de mi vida, ¿cómo vamos aquí a recibir a los marcianos sin cobrar entrada ni nada de la guerra de los mundos? Es gratis. Hay una frase muy bonita que dice que el teatro es un arma de futuro y nosotros con la guerra, pues estamos disparando a todo el mundo para crear futuro y para que la gente, pues, tenga algo de cultura, de arte, de amor a esto que a nosotros nos encanta. Ese es el tema. Sí, y para nosotros simplemente el hecho de hacerlo con todo el cariño que hemos puesto en ello. Mucho. Pues, y sabemos encima que el resultado es bueno. Lo que más nos gusta es que la gente vaya a verlo y lo comparta. O sea, queremos compartirlo, queremos compartirlo y que además la gente tenga una visión de las lecturas dramatizadas no como un género menor, lo he dicho muchas veces, porque nosotros hacemos algo más que una lectura dramatizada. Hacemos una puesta en escena también y tenemos nuestra luminotecnia, nuestros efectos sonoros que hemos creado y tenemos unas voces que hemos trabajado. Cada uno de ellos, pues, interpreta a varios personajes, pero es que además hay una parte también, digamos, teatralizada. No es una mera lectura, vamos a ponernos a leer con un cierto tono, sino que realmente lo vivimos y hacemos que el público lo viva. Al menos ha sido así las reacciones de la gente. Y para nosotros es compartirlo con gusto. Oye, Samuel, ¿y cómo surge la idea? ¿Cómo surge un poquito aquí en toda la magnífica locura que surgen esas ideas de hacer la guerra de los mundos? La cuestión aquí es donde Iñaki tiene que hablar un poquito, porque Iñaki es el que me pinchó un poquillo hace un par de años con la propuesta de hacer lecturas dramatizadas. Sí, bueno, te das cuenta de que participé en un curso de lecturas dramatizadas, el primero que hizo Samuel, era una semana. Y, hombre, te sale a poco, ¿no? Y quieres algo más. Entonces, bueno, al año siguiente me metí en el curso completo, en la academia. Y, bueno, pues, en las extraescolares, digamos, estas que hacemos el fin de semana. Pues, bueno, ¿por qué no hacemos algo más de aquello? Porque es un género interesante. Y... ¿Pusiste la Isla del Tesoro? La Isla del Tesoro, tú andabas con el tema de la guerra de los mundos, pero, bueno, tenías que dar la forma. Pero, bueno, al final, ¿qué hicimos? Pues, a partir de un cuento de los años 50, de la Isla del Tesoro, cuentos que se hicieron en la época dorada de la radio y de los grandes seriales y tal, que había unos actores de doblaje magníficos, con unas voces preciosas, que eran los que ponían voces en las personas de los seriales y tal. Una época anterior a la televisión, la televisión creo que en España nació en el 56, pero hasta 10 años después no se puede decir que hubiese casi casi un televisión en cada hogar. Entonces, la gente estaba muy enganchada a la radio, a lo sonoro. Entonces, este tipo de género era muy interesante. Había en esa época unos cuentos en disco para chavales muy chulos. Este, de hecho, ganó un premio. Entonces, le dije, oye, ¿por qué no hacemos esa versión de la Isla del Tesoro, pero, bueno, mejora y tal? Y, nada, pues pasamos el guión a papel, lo acotamos, lo trabajamos y luego también lo representamos. Exacto. Y el Comando Suicida, el Comando Suicida se apuntó que nos apuntó. Sí, entonces, a raíz de la Isla del Tesoro pensé yo, bueno, realmente a mí lo que me gustaría es hacer lagra a los mundos. Porque creo que puede funcionar muchísimo mejor, porque además es muy directo al público, no es una mera narración, sino que el formato era ideal para... Pero fue Iñaki quien me pinchó con la idea de la lectura matrizada, me acuerdo aquel disco que me trajo de Cubadis, un relato de Cubadis ahí en vinilo, yo me quedé flipado. O sea, digo yo, jo. Y bueno, ahí estamos trabajando y Íñigo Zurizarreta y Miguel Lliber, que no han estado aquí con nosotros también, forman parte muy importante del reparto y de la construcción. De todo esto, Miguel Lliber también ha trabajado en los diseños de los artefactos, porque tenemos una escenografía marciana también, en el buen sentido. La ambientación que creamos en una sala pequeña es preciosa. Es preciosa. Es como un Belén. O da miedo, no lo sé. Es como un Belén marciano. Es un Belén marciano, sí, sí. Hay que ir a verlo, porque además es este mismo domingo, 7 de febrero, a partir de las 7 de la tarde, entrada libre en la Escuela de Arte Music. En Bilbao, Pérez Galdós, vengan pronto, ocupen sitio y déjense llevar durante 50 minutos con estos señores y un servidor, que les vamos a dar un bonito espetáculo. ¿Ya estáis preparados? ¿Ya estáis? ¿Cómo no? ¿Proporando la voz? Agua, calentamiento. No acompaña el tiempo, que hay mucha gripe por ahí, mucha afonía y no acompaña, pero bueno, intentamos estar ahí a punto. A mí lo que más a mí me ha gustado de las clases de Giver son los ejercicios preliminares, eso de hacer así y hacer chachetis. Ah, sí, pues coges los mofletes, los carrillos. Por supuesto. Y el chachetis, sí. Hay muchas cosas que se hacen en el teatro, muy interesantes. ¿Me contarás un día esos secretos? Hay que calentar, hay que calentar. Hay que calentar, es fundamental. Porque yo os hago aquí sin calentar ni nada, ¿eh? Así que luego me quedo con la voz... Ah, pero tienes un micro, tienes un micro. Sí, pero yo a veces que se me oyes un micro también, ¿eh? Yo creo que me tienes que enseñar a modular un poco la voz o a bajarme de los mofletes y hacer... Luego de repetir las vocales, a, e, a, e, i, dos, a, i, yo, un... A mí me gusta el chachetis, a mí siempre en toda la vida me gusta el chachetis. A mí el chachetis. Chachetis, chachetis, chachetis. Venga, repetid conmigo. Venga, repetid conmigo. Chachetis, chachetis. Che, 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 chi, chi. Chieto. Madre mía. Bueno, pues van a prepararse para esta Invasión Marciana. Este domingo se va a producir esa visita de esos habitantes de más allá. pero ahora metemos así entre paréntesis bueno, es una lectura dramatizada teatralizada eso sí, si acuden el domingo a la cita de la tarde a la sala de teatro en una escuela de arte music pues igual se asustan y salen corriendo pero luego no digan que les hemos avisado que aquí ellos son muy humanos se van a quedar muy tranquilos sentirán la invasión pero después sentirán un relajo de odios que bien que está todo en su sitio que bien que está todo más o menos después de 50 minutos más o menos la lectura que está todo en su sitio y yo quería proponer, me quiero hacer portavoz sin que ellos me den permiso proponer a Tele7 que a través de Radio 7 nos inviten a hacer el programa y bueno, a ver qué pasa porque puede ser que de repente hay una desbandada de todo Baracaldo hacia el lado madre mía, vienen todos a los estudios bien jugado ocurrió en creo que fue en Radio Quito en el año 40 y tantos o 50 que quisieron hacer el mismo programa y la gente otra vez le pilló desprevenida se lo creyeron se cabrearon se marcharon se cabrearon fueron a la emisora a echar la bronca bueno, se montaron una trifulca incendiaron la emisora y mataron y se murieron varios de los madre mía nosotros queremos mucho a ser vázquez ya monedero o sea que no vamos aquí a animar a la gente a que venga palos en mano aunque aquí yo creo que estamos más civilizados y como mucho pues yo que sé nos pondrían un mensaje ofensivo en Facebook yo creo que no llegaría a la sangre al río bueno, no quiero perder eso si quisiéramos crear ese efecto no teníamos que decir en Radio por ejemplo bueno, la mejor era Leti no está bueno entonces sí que vienen a incendiar Radio esto sí que tocaría la fibra sensible vamos no, no, no nosotros queremos mucho a nuestros compañeros a Duris Marchateo a Sermon y compañías desde aquí quiero dejar bien claro que no entiendo absolutamente nada de fútbol con lo cual lo que he dicho ahora es pura ficción con lo cual está hablando de Julen ¿no? y de Maradona ¿de quién? de rojo primero pero Maradona sigue jugando Maradona sigue jugando me consta que te alegras cuando ganas el Atleti te alegras o sea que bueno que eres de los nuestros como quien dice no, eso no es verdad yo Maradona ya no está y Julen Guerrero tampoco no produce ningún efecto en mí nada relacionado con el deporte es que es la droga del teatro y eso es bueno porque hay que dejarse llevar por esta maravillosa lectura teatralizada este domingo a partir de las 7 de la tarde en la Escuela de Arte Music en Bilbao en Pérez Galdós todo el mundo está invitado si vayan con tiempo la entrada es libre y va a haber tortas yo ahí lo dejo el cabizan los traidor Samuel muchísimas gracias gracias a ti nos vemos dentro de poquito ¿no? que ya sabes que aquí pasan dos semanas si ya tenemos mono vendremos a hablar de los improvisamos vale espero ya haremos alguna cosita de improvisación que te parece si, si como lo hacemos todos los días en el programa lo vamos a intentar lo vamos a intentar he hecho me cogeré los carrillos a lo mejor se cae el escenario porque somos muy violentos para estas cosas pero bueno vale, bueno miraremos avisaremos a los siguientes invitados que puede que no haya programa ese día porque improvisamos tanto que se nos vaya de las manos ya veremos se suele ir de las manos Javier, muchísimas gracias un placer Iñaki, es que recasco un placer igualmente mucha mierda para el domingo gracias muchas gracias hacemos una pequeña pausa la vuelta estamos ya en la segunda parte del programa damos la bienvenida a nuestros colaboradores de San Vizcaya dentro de nuestra sección mismas cotas y también tendremos a Salvador Robles hablando de la tolerancia todo esto en la segunda parte de Jotuizca Chaui 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 ¿Suscríbete ? ¡Gracias!